hola mi gente cómo están bienvenidos a un vídeo más hoy andamos aquí en la montaña montaña rocosa vamos a ver qué podemos mostrarles por acá entonces pues esperamos que los acompañen hasta el final de este vídeo cómo estamos tío qué bueno tranquilo aquí entonces ahora en ganas de subir ahí en el cerro ahí está el cerrito a ver qué podemos encontrar ahí y pura roca verdad y andamos en el espinero aquí vamos a encontrar muchas espinas si no pues ahí saludos allí va a todos los los seguidores que tenemos allí gracias y por seguir entonces pues vamos entonces y vamos a darle si hay muchas espinas hay florecitas ahorita ya tiene el tiempo ya viene el tiempo de que florean todo esto se va a poner la montaña de colores un corazón ya casi todas las plantas ya tienen flores miren aquí está esta esta es otra esta es otra eso significa de que el invierno está ahí yendo están preparando para echar sus semillas es cierto estamos en el desierto de california hay muchas flechas aquí esto esto sirve para flechar corazones sí sí la verdad esto sí está interesante no le vaya a topar eso ahí tío muchas espinas muchas florecitas muchas florecitas hay acá hay flores bonitas y hay flores de desprecio no mira no de desprecio tío así yo había escuchado decir que estas flores amarillas son flores de desprecio pero no son bonitas también no son de desprecio no son de desprecio yo ya quedé traumado porque si me han dicho no pero estas no estas no todas las flores son bonitas pero si hay alguien que así dice no? si pues así es miren que calidad de piedra díganme ustedes si no se mira linda pues aquí está una piedra esta piedra está amarrada tío si esta amarrada si 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 está más difícil para que la cacen los depredadores ahí se mete está bien encerrado aquí viven animales debajo de esta piedra y lo bueno es que no pueden entrar otros animales a comérselos pero ahí se nota ahí está la tela la tela está pegada está metida dentro del del piso para de que no se siga lavando la piedra la tierra para que no se siga lavando y tenerla mucho tiempo porque si esta piedra se rueda mire mire donde va a ir a aterrizar esta piedra ahí abajo si se va a llevar unas que otras casas porque si va a rodar bastante se va a ir a meter allá a las casas se va a meter a las casas y sería una gran tragedia vamos tío vamos a a verla por la parte de encima mire un charral botella está ahí acá si todavía está bien enterrada todavía aguanta pero si es una piedra bien grande ha de pesar varias toneladas no sé si lo escucharán bien porque está haciendo está haciendo mucho viento hay una cueva una cueva vamos a ver aquí tienen otra amarrada ahí está ahí se alcanza a ver todas las tienen amarradas son las que están más sueltas ¿qué hay? no hombre esto no lo habíamos descubierto ¿por qué no lo habíamos mirado antes? mire mi gente que hermosa cueva esta es una roca bastante grandotota mire y con cueva qué maravilla no nos deja de sorprender esto la naturaleza ya mi tío ya encontró refugio ya mire ve dónde está y sí que es una cueva esta cueva no es cualquier cueva esta cueva es grande no, esta cueva es grande sí, miren miren pues hasta dónde está mi tío bien metido muy interesante tío el tejido de la cueva ya 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 amaneció ya fue no la alarma mire esta es la alarma lo había puesto y aquí sigue la cuevita tío ya bueno para estas cuevas no son hechizas estas así se van formando poco a poco se van haciendo sí poco a poco se han ido formando 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 y hasta llegar hasta este punto mire dónde está ese hombre aquí aquí en esta cueva puede vivir uno sí, aquí está bien de aquí mire de aquí para afuera no, no o sea esta cueva no se mira de ahí de la ciudad no se ve del pueblito ese que está ahí abajo miren lo que anda no nos alcanza a ver es un gavilán grande hey qué bonito mira de aquí para tío aquí viene a comerse sus víctimas un animal venga a ver sí sí ven ven a mirar eso que está ahí es un tripón sí y ya era algo grande nomás de que ya este se secó pero sí este ahí están las tripas de un animal no hace mucho rato que ya lo comieron no, ya tiene tío porque ya está seco mire una parte está seco las tripas ya son tripas sí no pero pues ahora ¿cuántos? ahí déjenlo tío sí son tripas sí bueno estamos en cuevas ahora sí bien encuevados miren qué bonita el estilo de de material de la de la roca bien muy bonito me gusta mucho es por eso que a nosotros nos encanta andar explorando esto andar descubriendo esto que se puede encontrar acá y vamos a seguir buscándole tenemos que encontrar más cosas en esta montaña espero de que les guste los recorridos que nosotros hacemos y les hacemos una invitación ahí si no están suscritos ahí suscríbanse para que puedan ver esto mire mi tío anda fuera de la cueva anda buscando con todo andamos buscando a ver qué llaman sí está bueno y pues así se mira de aquí desde el fondo de la cueva cómo se ve esta cueva es algo de que está muy bonita aquí no viene no ha sido explorada sí en algunos tiempos tal vez sí pero ahorita no hay huellas acá miren vamos a salir de la cueva para que vean ustedes de que sí está bien grande la onda tiene buena profundidad y aquí fácil vive tranquilo uno aquí sigue miren ah por aquí aquí donde se ve esto acá ahí duerme un pajarito aquí esta es su casita aquí duerme otro aquí hay excremento de como de un tipo ratoncito y pues ahí está la cueva muy bonita linda florecita hay un conejo un conejo no sé a ver si lo vieron a ver si lo vieron a ver si quedó en cámara pero por aquí estaba no no tío por aquí viven los conejos aquí hay flores de todos colores entonces tío pues ahí vamos a dejar el video esperamos que les guste verdad que se suscriban ahí si pues si les pueden dar ese gran apoyo un gran like bendiciones ahí para todos los vemos en la próxima gracias chau